El material más oscuro del planeta ahora se puede pintar y da un poco de miedo Desde el 2014 sabemos que existe Bantablack, el material que es conocido como la materia más oscura que hay en el mundo Esta llega a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz ultravioleta visible e infrarroja Está hecha a partir de nanotubos de carbono y es tan oscura que ni siquiera podemos ver sus contornos Su nombre, Bantablack, proviene de Vertically Aligning Nanotube Arrays Y si tuviésemos que ejemplificarlo en el uso de la vida real, sería como si en Photoshop recortaras una foto y se ve un agujero negro Es decir, es tan oscuro que las cosas que revistes con este material pierden su forma e incluso contornos Ahora, la nueva noticia es que Surrey Nanosystem, la empresa que creó este material Anunció que Bantablack ahora puede pintarse a través de una pintura en spray Lamentablemente no puedes comprarlo en una ferretería para pintar tu automóvil Pero si trabajas en una universidad y quieres hacer investigación, puedes solicitar una muestra a la compañía Recuerda que puedes ver noticias de tecnología e innovación en omaygeek.net Nos vemos